Muy buen día niños y niñas, hoy vamos a trabajar en el área de matemática y para eso nos vamos a ubicar en la página 144 de su libro Universo. El tema que corresponde trabajar es la multiplicación. Al multiplicar por dos o tres cifras, se multiplica cifra por cifra y los resultados se escriben uno debajo del otro, corriendo un espacio hacia la izquierda. El resultado se obtiene al sumar los productos. Acá tenemos este ejemplo y vamos a multiplicar estos dos factores que serían estas dos cantidades. Vamos a iniciar siempre del lado derecho avanzando hacia la izquierda. Veamos, uno por cinco, cinco, uno por dos, dos, uno por dos, dos. Ya terminamos con esta cifra y ahora nos corresponde con esta. Ahora, multiplicamos dos por cinco, diez. Me corro un espacio, coloco el cero y llevo un uno acá. Dos por dos, cuatro. Y uno que llevo, cinco. Y acá, dos por dos, cuatro. Terminé con esta cantidad y ahora me toca con esta cifra. Uno por cinco, cinco. Me corro un espacio, vean. Dejo este espacio y le coloco acá. Cinco. Uno por dos, dos. Y uno por dos, dos. Ya terminé de multiplicar, ahora voy a hacer una suma. Sumo. Acá no tengo con quién sumar, al cinco lo coloco. Dos más cero, dos. Acá sí. Cinco más cinco, diez. Y dos, doce. Llevo uno. Uno más cuatro, cinco. Y dos, siete. Y este solo lo bajo. Y nuestro resultado es 27.225. Veamos el siguiente. Tenemos acá estos dos factores, que son solo por dos cifras que vamos a multiplicar. Y veamos. Dos por cinco, diez. Coloco el cero y llevo uno. Dos por cinco, por tres, perdón. Quince. Y uno, dieciséis. Coloco el seis y llevo uno. Y acá, ocho por cinco, cuarenta. Y uno que llevo, cuarenta. Y uno coloco el uno y llevo cuatro. Y cinco por una, cinco. Y cuatro que llevo, nueve. Ya terminé con este y ahora me corresponde con el cuatro. Cuatro por dos, ocho. Me corro un espacio, vean. Y acá, cuatro por tres, doce. Llevo uno que va acá. Acá colocamos el uno. Y ocho por cuatro, treinta y dos. Y uno, treinta y tres. Coloco el tres y llevo tres acá. Y cuatro por una, cuatro. Y tres que llevo, siete. Ahora sumo. Cero, seis más ocho son catorce. Llevo uno. Acá ya serían uno y uno. Dos y otros dos. Dos, cuatro. Acá nueve más tres, doce. Llevo uno acá. Y siete más uno, ocho. Y tenemos este ejemplo. Veamos el siguiente. Acá tenemos por tres cifras. Acá vamos a multiplicar estos dos factores. Uno por seis, seis. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Y uno por uno, uno. Veamos el siguiente. Nos corremos un espacio. Cinco por seis, treinta. Coloco el cero y llevo tres acá. Cinco por tres, quince. Y tres que llevo, dieciocho. Y llevo uno acá. Cinco por cuatro, veinte. Y uno que llevo, veintiuno. Coloco el uno y llevo dos. Cinco por una, cinco. Y dos que llevo, siete. Veamos. Ahora me corresponde multiplicar por este. Dos por seis, doce. Me corro el espacio. Coloco el dos y llevo uno. Y dos por tres, seis. Y uno que llevo, siete. Dos por cuatro, ocho. Y dos por una, dos. Ahora hago mi suma. Acá no tengo con quién sumar. Lo bajo. Tres más cero, tres. Acá, ocho más cuatro, doce. Y dos, catorce. Llevo uno. Uno, dos, tres. Y siete, diez. Llevo uno. Acá serían ocho. Porque acá uno más. Uno más siete, ocho más. Ocho, dieciséis. Llevo uno. Y tres más uno, tres. Y nuestro resultado sería 360,436. Vamos a observar otros dos ejemplos más que corresponden a la primera actividad de la página 144. Al finalizar estos ejemplos, ustedes lo deben de copiar en su libro para tener ya realizado la primera actividad de la página 144. Vamos a observar estos ejemplos de multiplicación. Primero vamos a hacer por dos. Yo ya que tengo mis dos números que vamos a multiplicar. Dos mil cuatrocientos cincuenta y seis por 23. Por dos cifras, en este caso en el multiplicador. Acá vamos a comenzar. Iniciamos con este. Tres por seis me da dieciocho. Coloco el ocho y llevo uno. Tres por cinco, quince. Y uno que llevo, dieciséis. Coloco el seis y llevo uno. Tres por cuatro, son doce. Y uno que llevo, trece. Llevo uno. Y tres por dos, seis. Y uno que llevo, siete. Terminé con el tres. Ahora me corresponde trabajar con el dos. Comienzo dos por seis, doce. Acá voy a correrme un espacio. Dejo el espacio del ocho y comienzo acá. Dos por seis son doce. Entonces coloco dos y llevo, en este caso, uno. A este, ¿qué le corresponde? Dos por cinco, diez. Y uno que llevo, once. Coloco uno y llevo uno al siguiente. Dos por cuatro, ocho. Y uno que llevo, nueve. Luego, acá no llevo nada porque fueron nueve. Y dos por dos, cuatro. Y ahora, ¿qué hago acá? Voy a hacer una suma. Al finalizar, yo hago una suma. Coloco mi línea también para saber. Y ahora sumo. Acá solamente bajo el ocho. Seis más dos, ocho. Tres más uno, cuatro. Siete más nueve serían dieciséis. Y llevo uno. Y cuatro más uno, cinco. Mi cantidad es cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho. Ahora vamos a observar este ejemplo de multiplicación, donde tenemos en la parte de abajo nuestro multiplicador, tres cifras, tres números. Vamos a iniciar siempre del lado derecho con las unidades. Entonces, acá iniciamos con el dos. Dos por seis son doce. Coloco el dos y llevo uno en la siguiente cifra. Dos por tres son seis. Y uno que llevo, siete. Dos por dos, cuatro. Borro esto de acá para no confundirme. Ya terminé con el dos, me toca con el ocho. Comenzamos acá. Ocho por seis, me da cuarenta y ocho. Coloco el ocho, me corro un espacio. Y el cuatro, me llevo a la siguiente cifra que es el tres. Ocho por tres nos da veinticuatro. Veinticuatro más cuatro nos da veintiocho. Coloco el ocho y llevo el otro dos aquí arriba. Ocho por dos nos da dieciséis. Dieciséis más dos, dieciocho. Y ahora ya terminé con el ocho. Vamos a eliminar estos de acá para que no nos confundamos con la siguiente cifra. Ahora acá. Uno por seis. Acá ya me corrí ese espacio. Ahora me corresponde colocar acá la respuesta. Uno por seis, seis. Coloco. Uno por tres, tres. Y uno por dos, dos. Y ya coloqué yo. Ahora voy a hacer mi suma. Voy a sumar. El dos no lo tengo con quien sumar. Lo bajo. Dos. Este. Acá en este caso, ocho más siete. Me da quince. Llevamos uno en la siguiente cantidad. Y acá sería. Tenemos acá ocho más cuatro. O sea, doce. Y uno, trece. A trece le sumamos seis. Serían diecinueve. Colocamos acá el nueve. Y llevamos el uno en la siguiente cifra. Ocho más uno, nueve. Nueve más tres, doce. Y llevamos la siguiente cifra acá. Uno más uno, dos. Más dos, cuatro. Y en este caso, mi resultado sería. Cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y dos. Ya que ustedes observaron los ejemplos, es momento que realicen sus actividades. Y las actividades que van a realizar son las actividades dos, tres y cuatro de la página ciento cuarenta y cinco de su libro universo. En la primera actividad van a completar los números que hacen falta en las multiplicaciones. Para eso se van a guiar con los ejemplos que yo les voy a explicar en el siguiente video. Dos, resolver las multiplicaciones y luego ordenar los resultados de mayor a menor. Van ustedes a resolver las multiplicaciones y luego al tener los resultados lo van a ir ordenando de mayor a menor. En la actividad tres van a resolver igual las multiplicaciones y al finalizar deben de colorear el resultado de acuerdo al color que esté encerrado cada una de las multiplicaciones. En la actividad dos de su tarea, lo que deben de hacer es completar cada una de las multiplicaciones con los números que hagan falta. Por ejemplo, acá tengo la primera multiplicación y los espacios que debemos de llenar con los números que hacen falta. Acá se hace falta el número uno y luego pues ya tenemos el resultado de cada uno de ellos. Solamente acá uno por tres, tres. Y si observamos uno por dos, dos y uno por uno, uno. Ahora bien, tenemos que colocar acá el resultado de la multiplicación de estos números. Entonces, dos por tres, seis. Dos por dos, cuatro. Y dos por una, dos. Y luego nos toca hacer nuestra suma. Ahora sumamos, bajamos el tres. Acá seis más dos, ocho. Cuatro más uno, cinco. Y acá pues ya teníamos el número dos. Y nuestro resultado es dos mil quinientos ochenta y tres. El siguiente ejemplo lo tenemos acá. Y vamos a observar que tenemos que llenar todos los espacios con los números que hagan falta. Para eso pues vamos a iniciar. La parte de arriba. Vamos a colocar acá el tres. Y acá el cuatro. Ya teniendo completos estos ya podemos realizar nuestra multiplicación. Dos por una, dos. Dos. Una por tres, tres. Y uno por cuatro, cuatro. Ya lo tenemos. Vamos con el dos. Dos por dos, cuatro. Nos corremos el espacio y nos corresponde acá. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Ya lo tenemos. Ahora nos corresponde con este dos por dos, cuatro. Colocamos acá. Y dos por tres, seis. Y dos por cuatro, ocho. Y ahora bien, hacemos nuestra suma. Acá bajamos el dos. Acá, tres más cuatro nos da siete. Acá ya tenemos nuestra suma, pero lo podemos verificar. Seis más cuatro, diez. Más cuatro, catorce. Esto quiere decir que llevamos un uno acá. Ese es acá. Ocho más uno, nueve. Nueve más seis, quince. Acá así tenemos. Y llevamos un uno acá. Y ocho más uno, nueve. Y teníamos ya acá nuestro resultado, que es noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y dos. En la actividad número tres del libro, lo que deben de realizar son las multiplicaciones. Vamos a realizar esta que yo tengo acá. Nueve por una, nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis. Llevo acá tres. Nueve por tres, veintisiete. Más tres que llevo, treinta. Y lo coloco. En este caso treinta. Acá uno por uno, uno. Uno por cuatro, cuatro. Y uno por tres, tres. Realizo mi suma. Acá nueve. Siete. Cuatro. Y seis. Tenemos nuestro resultado. Seis mil cuatrocientos setenta y nueve. Al finalizar, lo que deben de hacer ustedes es que en la parte de abajo desaparecen tus oraciones, donde dice el orden es. Ya que hayan finalizado las cinco operaciones de multiplicación, deben de ordenarlo de, en este caso, de mayor a menor. Vamos a buscar el resultado mayor y lo vamos a ir ordenando hacia el menor. Luego que ya lo obtengamos, vamos a conocer el nombre del teatro que aparece ahí de acuerdo a las letras que se encuentran identificadas cada operación. En la actividad cuatro, solamente hay que resolver las multiplicaciones. Pueden hacer uso de su cuaderno para realizar las operaciones y luego colorear el resultado de acuerdo a qué color está identificada cada una de las multiplicaciones. Bien, chicos, espero que se sigan cuidando en casa y realicen muy bien sus actividades y espero sus evidencias. ¡Feliz día!